¡Ni una más! ¡Ni una más! ¡Ni una asesinada más! Un grupo de personas, en su mayoría mujeres, llevó girasoles al lugar donde fue encontrado el cuerpo de Ariadna López, a un costado de la vía a la pera Cuautla, en Tepoztlán. Sobre todo, pues nos tiene indignada la postura de las autoridades estatales, que tienen que esclarecer estos homicidios, estos feminicidios, y no pueden dar cuentas de ello. Muestra la actual declaración del fiscal Uriel Carmona, diciendo que había sido por asfixia, por broncoaspiración, cuando la realidad es que sí había la evidencia suficiente para comprobar que fue feminicidio. La víctima fue vista por última vez con vida el 30 de octubre en una fiesta, en un departamento en La Condesa, y al otro día su cuerpo fue hallado en la autopista Pera Cuautla. Caminata para llenar de flores, de girasoles, que es la flor perfecta. Elассac logical del tiempo fue moons común en un año 2001, y la cantidad deжеries. Semana es la vía, un saludo extrêmementada, como un saludo catastrófico global, que la más corte informático se tomaba el COVID-19 solo, jeje ver el COVID-19, Gracias por ver el video.